hola amigos quiero mostrarles aquí miren se acuerdan que no subía 24 estaba hasta ahora en 25 ahora me llegó a 28 la batería 28 7 como es una serie es una serie debería estar más a lo normal son 24 pero como cada batería tiene tareas y medio nuevas cuando están buenas entonces debería marcar es 27 28 lo tengo apagado para llegar a ser resultado como las baterías estaban viejas entonces lo que hice fue desconectar la nevera recuerdan que les comenté está totalmente desconectada la desconecté por cinco días para que quedara ahí y entonces ahora sí subió a los 28 y subió con las luces apagadas y todo entonces ahora sí la podría conectar todo el día y ya no se bajaría porque ya está la ventaja de este controlador que él recupera las baterías exprime los paneles al máximo y la aumenta la carga lo otro es que los paneles están un poquito mal ubicados ellos no se ubican ahí en esa en las tejas porque las tejas producen radiación y lo que hacen es un sobre calentamiento entonces es hay una pérdida de energía y lo otro es que en esa posición donde están ahí en este momento pues le está dando y se ve que le da el sol pero el sol está llegando casi a las 9 8 y media 9 de la mañana entonces están perdiendo dos horas por la mañana y dos horas por la tarde de lo normal que son el horario entonces lo voy a subir pero lo que quería era aumentar este número acá quería que me aumentara ese número porque para recuperar las baterías las baterías cada una son una millón doscientos más o menos entonces pues ya imagínense ya son cuatro años cuánto tendría que invertir otra vez para para hacer eso y solamente me tengo todo apagado mientras se recuperaba solamente prendo las luces de noche para poder compensar el gasto de la lo si le tengo sin el inversor porque la idea es es ponerle al computador y todo ponerla con la luz ponerla con eso para evitar el un poco el costo de la energía bueno amigos eso es todo más adelante estaré mostrando otras historias de otros amigos que hay aquí en la región y como les ha tocado superarse inclusive ahorita estaba viendo el arroz y por ahí voy a colocar un de cómo va también gracias sigan sigan mi canal por favor comenten denle like suscríbanse visiten mi página de facebook campesinos digitales en instagram estoy como campesinos digitales 01 les agradecería su apoyo que compartan pues la idea de llegar a más personas para por lo menos ideas como esta seguirlas implementando ese controlador desde que yo vi todo esto lo vi por internet inclusive ahorita el gobierno sacó una una página donde está dando cursos gratis para campesinos el que las quiera aprovechar entonces más adelante les estaré comentando cómo es y estaremos mirando los cursos que hay los cursos son certificados son gratis son del gobierno entonces pues sería una buena opción para aprovecharlos gracias amigos